...medio ya, pero concurrente con Venezuela, Colombia y el Ecuador. Entonces fue un periodo mucho más en común con España, que se dan cuenta en Canberra. Muchas gracias. Y también, por supuesto, ahora la idea para Australia es llevar a la relación con España. Acabamos de aumentar las clases en nuestro programa Work and Holiday. Es un tratado de libre comercio, es un programa muy popular para los jóvenes. Con ayer, muy interesante porque la empresa duro...